Grandes son las bendiciones que ha recibido Toño Mauri después de que Dios le dio una segunda oportunidad de vida. Tras sufrir de COVID-19 y recibir a causa de esta enfermedad doble trasplante de pulmón. Ahora disfruta de buenas noticias como esta que le dio su hija Carla en diciembre pasado. Pasamos la Navidad en San Miguel de Allende y por la mañana llega mi hija a la cama y me dice, papá, papá, y veo que venía con una bolsita y me dice, oye, te quiero dar tu regalo ahorita porque en la noche no te lo voy a poder dar. Y entonces me da la bolsita y yo de la bolsita veo algo enrollado así y pensé que era una pluma. Dije, ay, pues sí, pero qué raro que no me la dé en la noche. Entonces cuando lo saco, al principio pensé que le da la pluma, pero cuando veo era su prueba de que estaba embarazada. Y veo que sale positiva, en ese momento le digo, ¿cómo estás embarazada? Pues sí, es mi regalo de Navidad con su esposo Pablo. En ese momento, el actor enfrentó un problema de salud con una bacteria que hasta la fecha tiene alojada en sus pulmones. Esta noticia le hizo recobrar sus ánimos para levantarse y seguir adelante. Bueno, con esta noticia me paré de la cama y dije, no, no, a ver, espérate, esta es la mejor Navidad de mi vida. Y entonces ella también decidió que por la noche se le iba a avisar a toda la familia. Y mira, son los momentos bonitos de la vida, son las cosas que se te quedan con las que te vas a ir, porque lo demás no te lo vas a llevar. Ella cumplió los tres meses y entonces ya ahora es el otro proceso. Ya pasó esta etapa principal y va bien, quiere decir que el embarazo va caminando. Entonces nos tiene llenos de ilusiones a todos y especialmente a mí. Todos los días, Toño Mauri pide a Dios salud para poder disfrutar de su familia, especialmente de sus nietos. No, yo le pido a Dios que si es su voluntad que me deje vivir estos momentos, porque realmente es mi mejor medicina, es mi mejor tratamiento. Poder ver este tipo de cosas, pues, das de cuenta que te inyectan energía directa. Por ahora sigue en tratamiento para erradicar esta bacteria. Sí, la bacteria sigue ahí. Mira, estas bacterias se han vuelto muy inmunes a los antibióticos. Entonces yo sí tengo ahorita que hacer estudios cada mes para ir viendo cómo va. La ventaja que tuve es que la bacteria nunca se activó, siempre la tengo ahí, pero no se activó. Entonces eso me da la oportunidad de seguir con todo normal. Me cambiaron el medicamento, que es el que estoy tomando ahora, y sí es fuerte, pero no se compara con... Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Y Toño Mauri va a ser abuelito. ¡Qué belleza! ¡Qué padre! Y ha tenido hoy sí muchas batallas de salud, ¿no? Qué lamentable recientemente lo de la bacteria, pero ya se le ve otra vez bien. Así, y ahorita que nos platicó cómo se lo dijo, luego me da risa que quieren ser tan originales a la hora de decir que están esperando bebé, que acabo de ver un video que llega así la esposa con su marido y le da ahí así, se enfurece. ¿Cómo te atreves a decírmelo así? Tenemos el fin de semana con mis papás. Pensaba que era una prueba COVID. El otro furioso porque pensó que era positiva COVID. Sí, y así de, ¿qué pasó? Y así de, este, no, creo que no tiene ni idea de lo que estoy hablando.